En Home Assistant la mayoría tenemos un complemento que es copia de seguridad a Google Drive. A este complemento le han introducido una novedad que yo te recomiendo encarecidamente que la cambies hoy mismo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Yo creo que los que utilizamos Home Assistant todos estamos utilizando el complemento de copia de seguridad a Google Drive. Si no lo estás utilizando te recomiendo encarecidamente que lo instales y empieces a hacer copias de seguridad a la nube. Si no sabes cómo hacerlo aquí arriba te lo explico. Después han introducido una novedad que cuando tú instalas el complemento de nuevo esta novedad ya se activa automáticamente. Pero los que tenemos el complemento instalado desde hace tiempo no se nos va a actualizar. Después lo tenemos que activar. ¿Esto qué hace? Hoy en día sabemos que por ejemplo si hacemos una actualización de algún complemento nos dice de hacer copia de seguridad del complemento. Solo del complemento. Después por ejemplo nosotros si tenemos la copia de seguridad en Google Drive de que nos guarde las últimas cuatro copias de seguridad. Esta copia de seguridad del complemento va a contar como una de estas copias. Después si en un día actualizamos cuatro o cinco complementos se van a subir todas estas copias de seguridad. Y en nuestro Google Drive nos vamos a quedar sin ninguna copia de seguridad total. Si en este momento tenemos algún percance y necesitamos una copia total nos vamos a encontrar que no lo vamos a tener porque las únicas copias que habrá son copias de seguridad parciales de complementos. Después han puesto una opción de que estas copias de seguridad parciales no cuenten como copias de seguridad a la hora de subirlas a Google Drive y que solo se suban a Google Drive las copias de seguridad totales. Después vamos a ver cómo activar esta opción que yo creo que es imprescindible de activar. Aquí estoy en mi Home Assistant. Vamos a ir a Supervisor y vamos a entrar al complemento de Home Assistant Google Drive Backup. Aquí vamos a abrir la interfaz web. Y aquí es el aviso que tenemos que nos está explicando precisamente esto. Podemos activarla desde aquí que pone Start Ignoring Upgrade Backups. Podemos hacerlo desde aquí. Yo lo hago desde aquí. Y en este momento pues ya lo he actualizado. Si no nos sale esta opción seguramente será porque una de dos o no tenemos el complemento actualizado o ya lo hemos marcado. Después para comprobarlo también podemos venir a Settings. Bajar aquí y verificar que esta casilla, la de Ignore Upgrade Backups esté activada. Ya con esto pues vamos a evitar que se suban las copias de seguridad parciales y que las únicas que tengamos en nuestro Google Drive sean las totales. Vamos a dar a Save y aquí ya está. Vale pues ya hemos visto que es una opción muy interesante y que es súper fácil de activar. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así denle a Like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tiene el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.